Y se dio el caso de que, bueno, dieron una entrevista por ahí y hablaron y eso. Bueno, fue la entrevista en el final y dije como periodista, déjame buscarle tu papá. Noche urbana, ok. Aún así, seguí diciendo que no lo iba a hacer. Pero después, la producción, la gerencia, la producción de Picoteando el Espectáculo, insistieron tanto que tuve que venir y porque ustedes saben que con ustedes yo no me la puedo hablar. La producción de Iluminada, y Julio pidió, y Picoteando el Espectáculo, pidimos que también tu parecer, que realmente es el derecho que hay en la comunicación y en todas partes. Mira, en una pregunta que se hizo Iluminada, ella dijo, que si ella podría volver a trabajar contigo en un proyecto, y rotundamente ella dijo que no, que contigo jamás. Y tú, Edison, ¿podrías volver a hablar con ella, trabajar con ella? Definitivamente. Tendrían que hacerla de nuevo. ¿Cómo? No, porque con ella no lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Sí, sí. No puede ser. Pero nosotros ha hecho un trabajo increíble aquí. Exacto. Una gran comunicadora. Es buena. Ahora, yo, no, lo que pasa es que yo, yo, yo odio los problemas, yo trato de, de con todo el mundo, llame bien, con paz, y mis compañeros de trabajo aquí pueden ver esa parte. No he chocado con ninguna, excepto con ella. Entonces, hay que ver dónde que está el problema. Entonces, yo no puedo, después que un problema se me aleja, tratar de acercarlo. Edison, yo quizá me voy a salir en sí del tema, pero yo voy a ver la misma Iluminada. Según Iluminada, aquí todo el mundo le ha montado. La verdad es que se ve buena. Hay que admitirlo. Iluminada, está buena. ¡Ay! ¡Está buena! Iluminada, será que tú le diste amor y ella no te hizo caso. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. No tengo la necesidad. No tengo la necesidad. Y aparte de eso, yo sé separar lo que es. Respeta, respeta. Respeta a mis compañeros y mis compañeras. También sé dividir lo que es el trabajo, también lo que es la vida personal. Eso es importante. Yo no trato de ligar mi vida personal a la vida de trabajo. Aquí fue un problema económico. Ahí, bueno, no económico directamente, sino que los problemas que había ya no podían continuar. Pero es cierto que después del pleito, el siguiente sábado donde ustedes graban, Iluminada se les apareció en el set y tú casi te mandas. ¿Es cierto eso? Sí, 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 sí. No. ¿Quién es nervioso? No había que hacer eso. Es que yo no tenía nada que estar nervioso, porque es que... Yo no tenía miedo a ella, porque tú sabes que la lengüita de Iluminada es fácil. No, yo no tenía miedo. Ok, pero yo no le cojo miedo a esa parte. O sea, yo no iba a llegar a su... Definitivamente yo no me iba a subir a donde ella se subía. ¿Y a dónde fue que ella se subió? ¿Dónde fue que ella se subió? ¿Qué fue lo que le pasó, Lumina? Bueno, el que vio a Noche Urbana pudo ver... ¿Vas a Noche Urbana pudo ver su volumen y pudo ver el mío? ¿Podemos ver la imagen de ustedes? ¿Ustedes han trabajado juntos? ¿Ustedes, Melvin, meten manos allá? Hay imágenes ahí. Vamos a ver las imágenes de que... Sí, porque realmente iban muy bien ellos. Iban muy bien. El trabajo... Oye, venganísimo vos, es una idea que debe continuar. Va a continuar. Va a continuar, qué bueno. Que ustedes sigan trabajando como es. Y si Iluminada te pide perdón. ¿Y podríamos volver contigo a trabajar? No, realmente ya eso no tiene reparación. ¡Ahí! ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? Es que eso no es cuestión... Oye, Iluminada incluso son profesionales de los medios. Todavía es, pero que eso no es cuestión de que haya reconciliación y de trabajo y eso, sino que ahí podemos... Ahí pueden ver ustedes cuando Iluminada dio la entrevista exclusiva a Noche Urbana. Vamos a escuchar algunas palabras de Iluminada Muñoz. Por supuesto, sabe que siempre cuenta con nuestro apoyo, pero vamos a entrar ya en materia. Yo quiero primero que me digas, ¿de dónde nace veganísimo vos? ¡Ay, un cuantito largo! Bueno, nosotros estábamos en la oficina, en la oficina que compartíamos Edison Acosta, también Apolinar Neris y yo, y Edison dice, Iluminada, vamos a decirle a Julio, en esos días, Marino y Jorge habían dejado el horario vacío de 12 a 2 de la tarde, que era donde se hacía también el Meridiano en fin de semana, los sábados, por compromisos de cada uno. Y Edison me dice eso y yo, ok, vamos a hablar con él. Pero no fue el otro día, sino que ahí mismo nos fuimos a la oficina, hablamos con Julio y nos dijo que sí. Y nos puso el nombre y comenzamos a trabajar. Ella habló ahí en esa entrevista de una gira, supuestamente la gira que trajo, la discordia de este problema, pero si ella, es cierto que ella estaba, pero ella había hablado con los papás de los muchachos y contigo. ¿Qué fue lo que pasó con la bendita gira? ¡Cuente! Bueno, ese fue donde el vaso se rebusó, empezó a botar agua. Había una gira que se había planificado aquí en las reuniones, cuando ella todavía no se había integrado de lleno a venir a, como dicen por ahí en un buen dominicano, a tirarse los domingos en la tarde, en reunión con los jóvenes. No se puede, era mucho trabajo venir un domingo. Entonces yo venía los domingos, me reunía con ellos, después que habían sido electos los 45 que iban a participar, y se planificó una actividad para antes de que empezaran las eliminatorias de ellos, para que ellos compartieran. Entonces, se quedó que era una gira a la playa, se contrató una guagua, iba a ser el día 15, que hay testigos aquí que lo invité, los técnicos y todo, para el día 15. Luego, ella dijo que era muy tedioso hacer una gira una semana antes del concierto, y iban a venir roncos y se iban a afectar. Se cambió para el 22, por sugerencia de ella, fue un fracaso al otro día del concierto, la gira, porque nada más vinieron algunos, estaban trasnochados. Entonces ahí fue que explotó la bomba. Ajá, ahí fue la discosia. 9 mil pesos que había que pagar, solamente se juntaron unos 2 mil 400, la diferencia había que pagarla nosotros. Como socio. Exacto. Edison, yo espero que ustedes, a pesar de todo, tú dices que ya está cerrado ese libro, pero esperamos que se abra y que llegue el momento de conversar, porque somos seres humanos y hay que hablar, por favor. Así es, Iluminada y tú son dos grandes amigos nuestros, Iluminada es parte de Picoteando el espectáculo, una gran trabajadora, yo entiendo que deben hacer las partes. Realmente no hay enemigueses, no hemos cruzado palabras después de eso, y además de eso somos ex compañeros de trabajo, simplemente no somos enemigos. No quieren nada con esto, no son estas muchachas. Vamos a ver, vamos a ver juntos. Nos vemos, que Dios los bendiga mañana, otro programa similar, bye bye. Dios me diga Picoteando, vaya todo lo malo.